lo probamos igualmente lo probamos igualmente gente vamos a probar probamos que tal está el paragon mago después de su buffo con quien con el compa benjamin in the house se han pasado los gyms en todos los mapas pero siempre lo hace está muy mamá espérate que tenemos el por dos voy a poner bolos pequeños vale vale a ver 1200 voy a poner a benjamin de primeras sin cortarme tío voy a poner aquí a este compa se me interesa boom vale coño es verdad es en impossible balloon que bestia no has metido un boss en impossible que hijos de puta en verdad al menos es uno de los mapas más fáciles que existen eso también hay que admitirlo vale vamos a empezar su a éxito si no hace falta no puedo yo nada como es impossible balloon vamos a hacer esto vale vale vamos uno a uno tío joder que cabrón se le ha colado casi todo se te cuela cabrón un globo verde wow no tienes aún no me has dado vale vamos a pillar esto desde ya vale y confiamos en este tío ahora vamos a aprovechar al máximo janda ah grande vale ya no sé hasta qué punto va a poder pero mientras más aguante más cosas compramos tío y ya que estamos en este mapa tan facilito pues mira todo lo que pueda aguantar joder es que se lo está haciendo todo el cabrón vaya crack vale aquí no va a poder ya casi seguro que aquí no puede chaval ojo eh bueno mira si se cuela solo uno de esos estamos bien pero ya en el siguiente vamos a colocar esto vale ahí agarramos bastante es que si es tan bueno el cabrón vale pum tenemos esto vale lo importante aquí va a ser sacar prontito al mono dardero para que nos ayude con los primeros las primeras fases y luego sacar al mono mago a ver qué tal lo hace después de todo lo que dan chetao vale vale falta poco y aquí está boom siguiente pa pam pf pf mía que comienzo más sencillo tú pa 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 No, no he puesto el dios banano aún El bananero, perdón No banano ¡Bum! Es que lo podríamos poner total Que esté aquí apoyando un poco, tío Vale, y ahora ahorramos un poquito más Para poner esto Uf, se han colado un montón, en verdad ¿Qué coño? ¿Aguanta? Vale, aguanta No me ha gustado eso Voy a pillar Mira, primero esto Y ahora, antes que consiga Uf, ¿se van a colar? Es posible, la verdad Se cuelan No sé si eso se va a colar Igual sí ¡Oh, qué grande ese último hit, chaval! Grande Vale, ahora sí que pillamos esto Vale, y ahora tendremos que ahorrar Hostia, 4.000 vale esto Vale, tendremos que ahorrar ahora 2.800 menos 4.000 Tendremos que ahorrar casi 2.000 Y pillaremos esto Ahora mismo con este sí que podemos aguantar aquí bastante bien Fíjate eso Lo hemos comprado en los tiros dobles Que vale 500 Esta torre está muy rota, tío Vale, y creo que en esta ronda ya podemos Pillar esto Vale, camos Punto de control alcanzado Nice Vale Boom Vale, y ahora pillaremos aquí Camos Cuando haga falta No hace falta uno Vale, aquí empieza a hacer falta igual ya cositas Fuera bromas Sí, este empieza a no dar abasto, cabrón ¡Corre, compa! Madre mía, que se los ha hecho a todos, tío Qué animal Eh, no sé si pillar esto directamente o esto Voy a darles primero un poquito más de esto Vamos a darles esto, tío Vendrá bien, ¿vale? Eh, es que si no vamos mal, tío Si no vamos mal Ronda 23, vale La siguiente necesitaríamos ya camos Prácticamente Antes lo digo ¿Sabes? Vale, un poquito más Y tenemos esto Aquí tenemos 3.000 ya Estás haciendo un reto especial Estamos probando el Paragon Mierda Mierda, mago Buah, esto es duro, en verdad Ah, no llega Cabrón No, 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 no Mierda Por poco, tío Vale, voy a... Ah, tampoco puedo Eh, ¿por qué no tengo el dinero? Espera Ah, por esto, ¿no? Vale, esto me da el dinero que me falta ¿Puedo poner el alquimista? No, no llega ¿Por qué ahora...? Ah, qué susto, cabrón Apuradísimo, en verdad Habríamos perdido ya, si no Podría haber vendido una de estas Pero bueno Vale Bum ¿Qué cojones es esto, tío? Una polla, tío ¿Reforzados en la ronda 28? Tío Es que me toca más la polla que hagan estas cosas, tío Qué rabia me da Cuando hacen las rondas personalizadas porque les sale de los huevos, tío No Sigue sin cargárselos, tío Qué desgraciados, tío No puedo, no puedo, tío Es que de verdad, tío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ninja Kiwi ¿Por qué me tocas la polla? Ay, Dios, tío Voy a probar así, ¿vale? Bueno, por lo menos Funcionó esta mierda Pero, tío Qué feo, eh Estoy pillando muy poco dinero, tío 8000, vale En la siguiente ronda ya hacemos esto, eh Ok Ya tenemos todo Pum 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 Y a ver si nos da Porque no estoy muy seguro Vale 3.600 No me da, eh Ya verás, tío No me da, mamón Me faltaba vender una mono aldea Me cago en todo lo que se menea Fatal así, eh, gente Ahora tenemos que ahorrar 2500 En un par de rondas Sin nada No lo veo, claro, eh Es que, claro Por tener que gastar En el tirabombas De los cojones, tío Y se están colando encima Ni siquiera me sirve Ah, mira Ah, espérate Vale, pues podemos ahorrar así un poco aún Voy a juntar esto Y no voy a comprar nada Igual es Esta mierda, tío Es que, tío Es una putada Lo que acaba de pasar aquí La verdad Lo que he tenido que hacer aquí Vamos a ir poniendo No sé por qué lo estoy poniendo aquí Estoy tonto Vale 9000 cuesta eso, ¿sabes? Esto 6000 Sí, me da como para vender eso Pero aún tengo que recoger algo más Vale, ronda 8 En la ronda 5 Ya debería tener eso Y empezamos a pillar algo Con lo que podamos cargarnos Al compa, ¿vale? 9000 3000 Aquí están los 3000 extras Y aquí están los 9000 Y me faltan 5000, cabrón Necesitamos 5000 ahí Bueno, con esto Vale, yo creo que ya está En la siguiente ronda Aquí ya pillamos todo 4000 Y ya está, ya está Vale Boom Boom Boom, boom, boom Boom, boom Boom, boom Y boom Me cago en la puta Ha costado, gente Ha costado por culpa De las rondas alternas Vamos a poner aquí Un monete aquí Vale Ahora ya estamos muy bien ¿Vale? Ahora este boss Nos lo hacemos De esta forma Vale Cero problemas Este boss Entre Seguramente ponga Wow Wow Es que Cuidado, tío Con esto Hostias Igual le pongo Esto Y el Y el ninja Y ya está Fíjate el dinero, tío Vale Lo voy a poner aquí 6000 6000 Y tenemos esto Y luego La otra fase No sé si Este sería capaz De hacérselo La verdad Si los globos Son los enemigos De los monos ¿Quién hincha Los globos? Hombre Pues los monos Seguro que no Vale Voy a dejarlo Por aquí A ver Y voy a poner Alguna de estas ¿Vale? Aquí ya empezamos A farmear El viento Chavales Increíble Qué profundo ¿Verdad? Total En lo que dure El boss Tío Qué fuerte Los reforzados Esos de mierda Vale Ahí va Boss Vale La bomba Debería poder Bien Esto es lo que No hace casi nada Voy a poner El triple shot ¿Vale? Pero una vez Este Guau Guau Un poquito aquí Por favor Por favor Ah Estos son Emplomados Cagamos Con eso Tío Mierda No caí No caí Y el Vale Vale ¿Se ha colado algo? No he visto nada Tío Vale Vamos a hacer esto Hace falta algo más Aquí para Los Cagamos Esos Tío Los cerámicos Esos Bueno no Emplomados Realmente Vale Te suena Agumo Está bastante Guay Tienes que Explotar Globos Con Monos Ay tío Como odio esta mierda De verdad Es que no se lo cargan Que se le cuelan Cabrón Ah es que estos son encima Mierda La cagué La cagué Espera 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 Congela No congelan Tío Ay dios Como odio estos tíos No me estoy enterando De en que fase está Tío El puto mono Se ve que esos ya eran Los 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 anti ¿Cómo se llama? Pero porque está Inmunidad mágica Es ahora Ah que no estamos En esa fase ya Espérate 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 No me da No me da No los atrapas Cabrón Este no quiere Ay dios Que bronca A ver Vamos a poner el mago No me da Tregua cabrón Entonces está el mago No me da Bueno Menos tiene murito de fuego ¿Se hace algo? Estos son los anti magia O son los Nah Estos son los anti reforzado No son inmunes A magia Entonces que se los está cargando No sé cuáles son Tío Estoy hecho un lío Vale ¿Sabes qué? Ah no me da Creo A ver Seguro que estos no son No le da No le da Al cabrón este No hace un huevo No hace un huevo Seguro que para los Los primarios no son Entonces vamos a cargarnos A esos cabrones Bien Bien A chuparla Tío No No Camuflados Hijo de puta Tío Ay Shit Ay Shit Qué asco Tío Me da la primera fase De este asqueroso Ya pero esto no va a ser suficiente En verdad Necesito algo más aquí Ah No sé si llega No sé No le da No le da Ni de coña Tío ¿Qué son estos? Ah 42 Vale Súper Muchas gracias Por esos 25 Wait Cabrón Por esos 25 meses de tacos Tío Os agradezco un montón Vale A ver Joder Tengo que hacer eso ahora cada vez Cabrón Voy a probar así solo ¿Vale? Y luego vamos a poner aquí esto Y aquí esto Porque creo que El que se va a cargar los camuflados Va a ser este Vale Que para eso está ahí Vale Y ahora ¿Tú? ¿Qué está haciendo? ¿A quién le dispara? Ese boss es muy chungo No, no es muy chungo El problema es que está en Imposivaloon Este boss Es igual el más fácil de descargarse Porque fíjate con lo que está muriendo Pero el problema son Lo que no es el boss O sea O sea El problema está siendo Lo que no es el boss No, tío Que son esos Que son esos camus, tío A ver No llego Ya está, tío Tío, no se lo carga Ah, shit Pero ¿Cuántos hay? Tío ¿Qué ha sido esa ronda? Tío, necesito que me eches una mano Por favor Alquimista ¿Puedes darle? Gracias Tío, no están haciendo nada No sé cómo el barco este Está aguantando No ¿Se carga todo? No No No, 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 no Ah, que lo que más me esté jodiendo Tío No sean Los putos globos normales Las putas rondas alternas, tío Pero lo he puesto más para allá ¿Por qué pone resiste? Al fuego, tal vez Ay, tío No se lo quieren cargar, eh No se lo quieren cargar, tío Vale Vale Yo creo que así ya está Porque luego vuelve este a estar on fire Vale, ya está, ya está, tío Hemos tenido que usar el estúpido barco, ¿vale? Vale, así que vamos a empezar ahora a poner más Ronda 46 Hemos tardado más de la cuenta, la verdad El ninja Claro, es que el ninja ahora no está golpeando Pero bueno No debería haber mucho problema ¿No has usado paragons? ¿En serio? Hostia, tío Menos mal que me lo has dicho Creía que sí Pero fíjate Vale Estamos bien, estamos bien Voy a quitar esta mierda ¿Y puedo vender este, tío? Creo que lo podamos hacer, eh Boom Del tirón Del tirón Voy a confiar en estos, tío Si es que el problema está siendo todo lo demás Hay límite de paragons En los bosses siempre está el límite a 3 o 4, creo Dios mío, tío Hay muchos aquí Claro, esto creo que es para ganar más pasta de normal Dios Vale, gracias Vale Que estamos aquí, más o menos Todo esto me mola Vamos a poner otra de estas Vale, voy a poner otra de estas Y esta será ya la que transformemos Cuando tengamos 8.000 8.000, más o menos Bueno, 6.000 Ahorramos 6.000 y vendemos y compramos Saque una ronda más, más o menos Me mola que estén aguantando tantísimo, en verdad Vale Boom Ya tenemos 2 Tanto no me voy a comprar este para que nada moleste, la verdad O ponerlo aquí en medio, realmente Pero bueno No hay problemas por ahora Vamos a poner otra de estas Seguimos Paragon granjero MVP No, a ver El primer paragon que pongamos Obviamente va a ser este ¿Sabes? Vale, aquí ya vamos a ahorrar 18.000 En esta ronda no se va a poder Pero por muy poco, realmente Vale, no me está gustando esto Así que voy a abrir el barquito este ¿Vale? Solo por Miedo Solo por miedo Igual sí que puedo poner A ver, tío ¿Qué tal ir a la mobile estero? Contra un boss No creo que muy bien Pero bueno Golpea todo Voy a esperar un poquito Y voy a comprar esto Que lo tenemos casi Y en 3 rondas ¿Creéis que me hago una mobile estero? No lo sé Pero a mobile estero Más este ninja Cuidado Vale Y me faltan aquí ¿Cuánto cuesta esto? 21.000 21.000 42.000 Pues cuando ahorremos 30.000 Puedo vender y comprar esto Pero claro Primero vamos a tener que pillar El amoe estero Que no me da Pero por una ronda O sea que Y como al inicio Le da un poco igual ¿Qué tal vas? Ninja No sé si pillar el amoe estero ya La verdad Igual puedo vender esto Uf Lo vendo, tío Y me saco un amoe estero Rápido ¿Cuánto me...? Tres rondas más o menos Es que estoy planteando Farmear más aún, tío Mira, como podemos guardar En la ronda 60 Vamos a hacer así Y así Y a ver cuánto dinero Gano ahora Ostias, tío Se me van a colar otra vez Los... Los globitos normales, tío Otra vez El problema está En los putos globitos normales, tío Qué rabia Qué rabia, te lo juro ¿Cuánto dinero tenemos? Vale, vamos a hacer esto A todo lo demás, ¿vale? Y ya está, tío Ahorramos otros 10.000 Y a chuparla Fíjate los globitos normales ¿Dónde están ahora, eh? Vale, y ahora sí que vamos a volver a hacer esto Boom No creo que ahorremos por una móvil estero La verdad, pero bueno Los camos ¡Los camos! ¡No! ¡Los! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Dios mío! El barco es increíble Putísimo barco MVP, cabrón Fíjate que hemos puesto esto en la ronda 60 Vale, ahora es inmune a los militares Perfecto Tú deberías reventar, ¿no? Vale Vamos a ahorrar para móvil estero, ¿ok? ¡Joder! Se ha salido del rango de este, tío Podría poner más de estos, en verdad, eh Pero como va a ser inmune a mágicos dentro de nada Prefiero ahorrar para móvil estero Era mejor poner el tiro de bombas Me alegro Pues tú hazlo así Yo lo haré como me salga la polla, tío No ¡Buuu! ¡Mira qué bien va! ¡Madre mía! ¡Cómo lo ha bajado el cabrón! ¡Ah! Esto va a un fire, tío Esto va a un fire ¡Qué basto! ¡Pi, pi, 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 pi! Vale, ya está esto, ¿eh? Hay cero problemas ya Has podido con todos, pero conmigo no Este es increíble, en verdad, eh Lo que está haciendo este barco no tiene ningún tipo de sentido ¡Bum! Vale, yo sigo farmeando O sea, me da igual que el... Que el boss esté mucho tiempo en el campo Porque yo voy farmeando a mi rollo ¡Papapa, papapa, 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 papapa! ¿Pero por qué iba a haber multijugadores? El mercado, tío Es que no entiendo, tío ¿Tienes que estar mareando con eso todo el rato? Asume que no de primeras O sea, ¿te tengo que responder eso? ¿Me obligas a responderte eso, tío? Joder Te tengo que echar la bronca Para que pares de spamear la misma pregunta Que no entiendo, tío, ¿qué os pasa? Mierda, aquí no Vale, seguimos Me lo ha ido a la pregunta estúpida Cabrón, ¿has preguntado que estoy jugando Cuando lo pone en el putísimo directo? ¿Tú estás diciendo que otras preguntas Son estúpidas? ¿Tendrás valor a decir que la Que la pregunta de otra persona Es la estúpida? ¿Tienes los cojonazos así de grandes? Con un par, chaval Con un par, ¿eh? Se habrá quedado gusto el cabrón Con un par, tú ¿Sabes o qué? Se habrá quedado gustísimo Chaval Hostia, tú Y la otra cosa, gente Mi trabajo aquí ha terminado Dele vip De... Holy shit, tú Alucinante, ¿eh? Acabo de flipar bastante ¿Cómo que el vip no era para mí? No hay vips para nadie en Apple Lo siento No hay vips para nadie Vale, una más, tío Una más Y vamos a comprar esto Y... A ver Es que no quiero No quiero Vender todo Para pillar el Paragon Que seguramente este Paragon Se lo haría, ¿vale? Pero no quiero hacer eso Vamos a pillar esto Y ya dejamos de farmear Que tampoco hará falta mucho más Bueno, el puto mago Es caro de cojones El mago es muy caro, tío Se me había olvidado Ese detalle Me faltan 1500 Para canjear mi sub Ojito Casi, casi, ¿eh? Casi, casi Vale, aguantamos, tío Este ya me está haciendo poco producente 63.000 ha creado ese cabrón Vale, vamos a colocar también un poquito este Por tenerlo ya Tío, es que... A ver, voy a ahorrar para comprar esto, ¿vale? Vamos a probar el Paragon malo Pero... Malo Bueno, sí, ¿no? Vamos a probar el Paragon mago Pero antes Colocaremos, obviamente El... Hostia, que poca vida le quito Está bueno, es este Este tío solo debería poder Antes pondremos El Paragon... Bicho de este, tío Que no me acuerdo de su nombre ahora Dardero Un bicho de este, ¿vale? De hecho, vamos a ir ya poniendo Las cositas, tío Vale Y el último Tú puedes, bicho ese Confiamos en ti O sea, la cuestión es que Luego tengamos al... Igual sí que debería ahorrar Para esto, en verdad Antes de comprar el bicho ese Sí, claro Es que es tan imposible Algún, tío Un jam de apoyo Solo para apoyarlo Ahora debería morir más rápido Bien Bien, bien, bien Pero creo que Necesitamos Más dinero, tío Ah, es que siempre puedo vender Pero es que el Paragon este ¿Cuánto valía? 900.000 ¡Hijo de puta, tío! Duro A ver, si vendo todo se saca Pero, claro Es duro, tío Dios del Sol de apoyo de Chil Hostia, se lo van a cargar, tío Sí, confío Se confía Tenía que haber ido A hacer el nido de... De granjas, tío O sea, cómo se nota Que es tan imposible Alún, eh Que todo es carísimo No hay dam Como que no hay dam ¡Oh, verdad! Está bloqueado Qué fuerte Vale ¡Bum! Y voy a seguir poniendo Granjas Que vamos a tener que vender luego Ah, yo creo que está 54.000, eh Qué desgraciado, tío Mira cómo vamos a apoyar, gente Atentos cómo vamos a apoyar, eh Ahí va Mira la vida, eh Mágico, chavales Apoyando ahí un poquito Se ha bajado a un media vida, eh Poca broma Vale Y esto cuesta ahora 180.000 En verdad Ya no sé si ir a por esto O ir directamente a por el mago No, voy a ir a por esto Porque me hace falta La verdad Pero ahora mismo no me hace falta O sea, ahora mismo vamos a... Yo creo que vamos a seguir farmeando a saco, tío Hace falta farmear Es que en 20 rondas me da Sí me da, tío No sé si me da No, Parcaneo No me he dado cuenta Porque no es así Pero bueno, todo tu rollo Tú puedes pensarte lo que quieras, Parcaneo Pero hoy es domingo Y hoy, si me llego a estar jugando al Mario Seríamos aquí 300 personas Pero tú Fíjate, tú Fíjate en quién me está viendo Tú eres el que se tiene que preocupar Parcaneo Yo no Tú Tú debes preocuparte Sois tío algunos A ver No sé si poner Un Fortnite Claro que sí, hombre Seguid pidiendo, gente Pedid, pedid Si estoy aquí para que pidáis lo que queráis Ahora este Paragon es para compensar con el mago ¿Vale? Así que voy a poner ahora a los magos Epa No cabe Vale Y un maguito más Como por acá Vale, ya tenemos los tres ¿Ok? Venimos todos desconcertados Porque hemos dormido una hora más Puede ser Puede ser, eh Es raro, tío ¿También te has dado cuenta Parcaneo Que es cuando más broncas tengo que echar Cuando juego a este juego, tío? Es increíble, ¿no? Vale ¿Cuánto dinero tenemos aquí? Ciento Ochenta Doscientos Vamos a decir Trescientos mil Más o menos Voy a poner uno más Para que sean trescientos mil Lo pillas aquí, ¿no? Granjerito Bien Vale Trescientos mil Necesitamos ahorrar Nuevecientos mil Me parece exagerado La verdad Pero bueno En veinte rondas No da, ¿eh? No da, ¿eh? A ver, puedo vender todo y tal Y sacamos cositas Por ejemplo Esto vale cuarenta mil Puedo vender todo Excepto lo que toca Y necesitaríamos Quinientos Quinientos cincuenta mil Yo creo que sí Que se sacan Veinte rondas Me gusta la vuelta Esa que está pegando ahí, ¿no? Vale Se lo estaba haciendo bien Pensad que el primero Es el más difícil Porque luego en el segundo Tenemos esto ¿Vale? No estás contando Al paragon dardero Porque no puedo vender Al paragon dardero El paragon dardero Tiene que cargarse Cuando sea inmune a magia Más granjas no rentaría Es que que recuperen La inversión En quince rondas No es lo más fácil Entonces prefiero No gastar Ahora mismo Nada más Te responde al granjero ¿Va en serio? ¿El chat GPT Te responde al granjero? Grande El chat GPT Le sabe a esto Vale, gente Mirad Boom Boom A ver En verdad Es que Es que fíjate ya Este paragon Es que por eso digo Que este es el boss Más débil Tío Que claro Ahora cuando pongamos El mago Se va a reventar Esto Tío A mí me respondió Qué bueno Sí Pero sigue siendo No, no tiene dos millones Creo yo Es que este boss Tiene muy poca vida Tío Este boss Te lo puedes pasar Con cuatro torres normales A ver En diez rondas 550.000 Yo creo que sí Es que es caro El cabrón Es que es muy caro Tío ¿Cómo va a ser tan caro Este desgraciado? Magus perfectus Igual sí que quitaría Este Para volver a ponerlo Luego Pero me da un poquito De miedo La verdad O sea Me da miedo Quedarme sin Pero sí que lo quitaría Y lo vendería Para Para que se quedase Solo el mago A ver cómo lo hace ¿Sabes? Magus perfectus Este lo voy a quitar ya Vale Necesito ahorrar 600.000 Más o menos Ahora mismo No va Gente que no da ¿Esto cuánto vale? 16.000 Nada más No Yo creo que el más difícil Sigue siendo O Lich Tío Porque no te deja chetar Y cosas así O el O el nuevo No me acuerdo De su nombre Tío El El vacuna Contra el COVID Neil podría hacerlo Pero como ya hay Un montón de vídeos En español Explicando eso mismo No te hace falta Neil Puedes Simplemente Ir a YouTube Y buscar Cómo poner mods En más de un CD6 No hace falta Que yo En concreto Que te lo explique Vale Dos rondas Sí que da Sí que da Sí que da Haremos bien Los cálculos Tres bats Pues le ha costado A este Le ha costado Hacerse los bats Vortex es muy genérico Vortex es chungo Si colocas más las torres O si es un mapa En el que no te deja Alejarte mucho de la pista Vale 600.000 Me da ¿No? Vamos a comprobar Gente Es el momento Bien Me sobra Me sobra Vale Vale ¿Cómo lo hacemos? Es que claro El primero es este Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Un segundo Un segundo Si no quiero que esté el S Pero quiero que esté luego Para facilitarnos todo ¿Vale? Entonces Mira Boom Vendemos ¿Vale? 751.000 Eso quiere decir Que si yo vendo Esto Y Esto Y Esto Tenemos el Market Perfect ¿Vale? Boom Nivel 1 Básico Nivel 20 ¿Por los pops? ¿Por qué nivel 20? Bueno gente Nivel 20 Básico Quitamos esto 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 Y esto Y Esto me da Para Eso ¿Vale? Para comprar el este Entonces voy a colocar aquí Un poquito esto ¿Vale? Y este panita También Vale A ver A ver A ver que tal El Magus Perfectos ¿Ok? Tenemos Cargado a tope Bien Vale Habrá que ver luego Cómo es con el primario ¿Vale? Pero bueno Por ahora Va bastante rápido Pero ya te digo Que esto tiene un millón De pops O sea ¿Vale? Vamos a tirar Esta habilidad A ver que tal Ahora que está Bastante cargado ¿No? Ah pues no Joder Se ha descargado enseguida Tío Rayito El rayito ¿Qué tal baja? Bueno mira Bastante bien el rayito Me gusta el rayito Vale Está a tope Y boom Se lo ha merendado Bastante rápido La habilidad ¿No? Joder Vale Me mola Me mola Y tenemos la otra habilidad Boom Que se lo baja En un putísimo segundo Vale 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 Es bastante mejor Que el lanzadardos Tío Pero claro Ahora es inmune ¿Vale? Entonces Se me está pasando Se está cargando esto Si no sé por qué Si se supone que es inmune ¿No? Vamos a vender Vale Ponemos esto Ponemos Hostia Que me he quedado sin Que no me da 180.000 No me da Gente No me da Se pierde Se pierde Vamos a poner otra cosa Entonces ¿No? Intentar de la última ronda Nada de la 120 Vale Vale Pues ya está Tío Nos cargamos al Joder Si que han ahorrado Poquito Si que han ahorrado Poquito Bueno vale Vamos a ver ahora Que tal Se lo hace Este en su ronda Ya está Ahora se lo cargan Entre los dos Y listo No pasa nada Hostia Se le para las balas Y ni siquiera rebotan Bueno a veces si A veces no Es un poco raro Voy a quitar todo Vale Magus perfectus Vale mira Boom Dios Como le baja Es que esa habilidad Si que es buena Tío Y fíjate ahora El El lanzadardos Como lo está haciendo De mal O sea Lo está haciendo Realmente mal La diferencia es grande Ni siquiera Estás disparando Donde toca Cabrón El fuerte Es el boss ¿Qué hace? ¿Por qué no le dispara Al boss? Nada horrible Terrible diferencia Vale Como seis veces más ¿No? Ah Los globitos pequeñitos Del boss Vale Si Bueno gente No pasa nada Porque mira ahora La diferencia Es que en esa habilidad Es muy potente El cabrón Ah Tenía pocos globos Yo creo que la habilidad Esta debería ir por tiempo Y no por absorber globos Se le ve más fuerte Al este Lo que pasa es que Esto deberíamos probarlo En balonarios Que fuerte Se ha hecho ocho millones Este Contra cinco millones Yo creo que esto Deberíamos probarlo En balonarios Con este boss Es que este boss Es una mierda Este boss no tiene vida Este boss Te lo bajas Con torres normales Facilito Si tuviese La puta cuenta De los mods Lo haríamos Si es una putada Y que de pronto No le hagamos daño Y tal Bueno No juego nada Que de pronto No le hagamos daño Ni cosas así Es un putadón Es un putadón Pero bueno Creo que si que se nota Que es algo mejor No sé si será Lo más roto del mundo Tío Pero algo mejor es Yo creo que sigue siendo Muy caro Pero bueno O sea Tendríamos que haber puesto Ahí otro paragon Para comprobarlo Haber puesto ahí Un ninja O un avión O el avión Es que está muy roto El barco mismo A ver como funcionaba Hay dos divinidades Luchando Contra un Dirigible gigante ¿Has jugado No hombre Acabamos de pasarnos ese Pero igual quiero esto Tío A ver No hay nada No hay nada nuevo No hay nada nuevo Vale Vamos a pillar La odisea Tío Que también Se acaba ¿Cómo está la odisea? Rondas personalizadas Ya estamos tocando Los huevos Ya estamos tocando Es que No sabes Lo que te esperas Tío Mitad de dinero Todas Son todo mapas De Halloween Y es modo extremo Máximo 16 ¿En serio? Miedo me da esto Miedo me da esto Tío Mira lo voy a dejar Como lo han dejado ellos Porque por algo será El pegamento Si que no Máximo 16 Tío Espera ¿Hasta qué rondas van? Bueno es que claro Hasta la 60 Pero me la pela ¿Qué será la ronda 60? Tío 80 80 Y 90 Va venga Vamos a ir Vamos a ir con el ETN Hostia Tienes lista Hay que hacer una Del Wonder Que no nos pongamos A hacerla ahora Chaval Hay que A ver Que nos depara esto Ronda 10 Globos negros Ok Justo ¿No? Algo balanceado Algo balanceado Me mola Bien Vale Pues que vamos a hacer Estoy por ponerme a Sauda Tío Por empezar Vamos a poner a Sauda Y a chuparla Espera No Porque entonces habrá Los camuflados Pueden llegar a ser Un problema Tío Esto fuera Tío Y esto fuera Y vamos a poner esto Tío Y Esto fuera Y vamos a poner Esto Y esto ¿Vale? Así nos quedamos ¿Viste la página web Que es un GeoGuessr Pero de videojuegos? Eh No Ah bueno Me suena algo Me suena algo Pero no No la he visto O sea No la he jugado Vale A ver Teníamos mucho dinero Y no lo hemos aprovechado Pero bueno Vamos a poner Solo hasta la ronda 60 ¿Quién de estos Es el más débil Como para hacerse Él solo Hasta la ronda 60? El sniper Tío Se lo hace Él solito Y si podemos empezar así Igual Se van a volar aún Hostia tío Que son estas rondas Que son estas rondas Tío No puedo Pero que si Ronda 10 Pero y la fumada Que lleva esta peña Encima ¿Qué es? O sea La fuma Pues el sniper Me sirve de bien poco A no ser que llegue aquí 320 Igual llego A ver 320 3.240 Vale Va Cabrón Ojo eh Ojo eh Ay Dios mío Ya demasiado Dios no puede Ni siquiera puede ser sniper ¿Qué coño es esto tío? ¿Qué coño es? ¿Cómo te esperas tú esto En la ronda 10 cabrón? Vale A ver Pues vamos a probar Ronda 10 Vale Creo que este Lo podría hacer Murito de fuego Han ido por el lado Que no era Bueno Vamos a probar esto A ver qué tal Este tiene buen Pierce A los antimagia Me revientan Bueno Pero para eso Está Etienne A ronda 11 Vale Sí Mola No está bien La verdad Pero tío Qué fumada Lleva esta peña encima A ver Podría ver esto ¿Son todas iguales? Mierda No llego No, no Pero ni de coña Además Bueno Lo están haciendo Bastante bien esto Vaya explosióncitas Más tochas Se cuelan bastantes Bastantes Demasiados Tío ¿Qué es estas rondas? Tío A ver Tienes que usar Tienes que usar varios Sí o sí Un barco 32x Se lo cargaría Supongo Pero prefiero guardarme El barco Para niveles más chungos Vale ¿El mod tiene más vida o algo? ¿O simplemente es muy cabrón? Vale Simplemente es muy cabrón Vale Veo pocas cosas ante emplomados Pero bueno Por ahora no hay emplomados Vale Va hombre tío Bueno Aún tengo escudo Vale A ver que nos depara La ronda 12 gente Porque cada ronda Es una audiencia En este modo Al menos tú estarás subiendo Mucho de nivel ¿No? Bien ¿Puedo poner un alquimista Realmente? Por ahora vamos a Vamos a ver Hasta dónde llegamos Tío Genial No camos ¿En serio? ¿No camos? Vale Puedo hacer eso Vaya odisea Tú Vale Buen combo aquí Que nos hemos gastado Tío Tío Ronda 14 Y ya salen todos Esos cerámicos ¿Qué cojones? Tío Pero que fumada Y es modo extremo O sea Cada torre que gaste aquí No la puedo gastar luego Tío O sea Es bastante Hijo de puta Ok No me gustaría estar más Pero claro Hasta la ronda 60 Ni de putísima coña Tío Con mitad de dinero Además ¿No? Buah Qué fumada se ha pegado Aquí Ninja Kiwi Tío Vale Ya se empieza a descontrolar Un poco Etienne Controla tú ahí Etienne no está subiendo De nivel Para la ronda En la que estamos La verdad Fuah Qué bien Qué bien Está el Elkivist Ahí la verdad Tío Estas rondas O sea Odio este juego Cuando hace esto Te lo juro Está la antidiversión Cabrón No sé lo que me espero O sea La gracia de este juego Es cuando sabes Lo que te espera Te preparas Una estrategia Conforme ¿No? Y cuando hacen Estas audiencias Es como Bueno Pues Random Se ha colado Todo Cabrón Se ha colado Todo Bueno No tanto Sí Sí Tanto Sí Tanto Huevos Habilidad Se ha colado Demasiado Excesivo Y si mejoras Alquimista Pues sí Dante Son opciones Que tengo Son opciones Que tengo Gente Pero Como son opciones Las pruebo Cuando puedo ¿Sabes? No quiero gastar Más Tío Vamos allá Gente No puedo poner Todas las torres Que quiera A ver qué pasa Porque Si yo gasto Una torre Luego no la puedo usar ¿Entendéis? ¿Entendéis eso? ¿No? Guau Como se le han colado Ah bueno Vale Porque este No le ha dado La detección Tío No está subiendo De nivel El putísimo Desgraciado Ronda 20 ¿Qué pasará aquí Gente? Vale Ahí estamos Vale Ahora vamos Bastante bien O no O no En realidad ¿Qué ronda Qué oleada Será esta? Porque No creo que sea Totalmente personalizada ¿Sabes? ¿Cómo se la ha bajado? ¿Será esta la ronda 50? Tal vez No Porque solo ha salido Un Solo ha salido Un MOAB Tío 51 No salen MOABs Además No sé Tío Es muy raro Lo de las rondas ¿Son camos O algo? Sí Tío Yetien Con sus Putísimas Mierdas Vale O sea Ha salido Un pixel Etien Puerco 27.000 ¿Sabes? Por Dios Etien Tío Qué putísimo Desgraciado ¿Por qué No sube De nivel Porque han hecho Algo así Al menos Cuando entran Aquí Tiene el rango Pero a ver Qué hacemos Luego Hombre El UAV Ahí está Cabrón Es que este combo Es muy tocho Pero cuando no Podamos hacer Este combo A ver ¿Sabes? O sea Tampoco puedes Vender y comprar Porque eso te cuenta Como varias ¿Sabes? O sea Que estamos aquí Estaceados Hasta que consigamos 27.000 Y rezando Y esto Madre mía Esta mierda Vamos Alquimista Ahí haciendo cosas Cabrón Ronda 31 Y salen Ahí había Más de un BFB Ahí había Más de un BFB No sé Qué han hecho Con eso Intento Intento averiguar Qué coño han hecho Para ver si se puede Predecir algo Pero es que No No se puede No se puede Chao Serieg Son rondas Normales A la mitad No lo son No son para nada Rondas normales O sea Esto te parece A ti Una ronda normal De la ronda 33 Yo creo que no ¿Se puede hacer Partidas cooperativas Aunque tengan los mods? Pues no tengo ni idea Se han colado ahí Tío O sea Tipo Ronda 100 Es la ronda 50 O sea Que esto debería ser La ronda 68 No porque esto es la 63 Esto es la ronda 63 Tío No la 68 Esto es la 63 Y en la ronda 21 No habría salido el MOAB Dios Que se la ha hecho Tío Esta torre No tiene sentido Vale La última Pero aquí Nos la vamos a comer Oh Si hombre Grande Menos mal Que hemos ganado Ese dinero ahí Al final Hacerle una regla De 3 Y ya Pero no es exactamente Eso Tío O sea En la ronda 34 Era la ronda 63 ¿Sabes? Igual es la mitad Más dos rondas No lo sé Tío Es un poco raro Es una puta mierda Para variar Ronda 36 Un BFB Ah claro Si un tutorial En la 40 Debería salir un Zomp Pero saldrá en la 41 ¿No? A ver Mira en la 40 Ha salido Pero esto no es La ronda 80 Tío La ronda 80 Es solo un Zong Y aquí salen Mil mierdas ¿Entiendes? O sea No es eso No entiendo tío Rondas a la mitad Más uno No tiene un sentido Porque la ronda 80 Debería ser la 40 O la 41 Y debería ser solo un Zong Y como habéis visto No es solo un Zong O sea Son rondas personalizadas De una fumada Que se ha Igual son las dos rondas A la vez tío Igual son las dos rondas A la vez La 80 Ha sido la 80 Y la 79 Eso puede ser ¿No? Dos rondas a la vez Cada vez Y la ronda 50 Debería ser Un VAT Y un montón De DDTs Joder Los DDTs Como mierda Me los voy a cargar Tío Necesito 64.000 Realmente Para poder hacer algo Creo yo Creo que es a la mitad Pero una ronda diferente Eso no tiene sentido Lo que tienen estas rondas Es que como son de la ronda A partir de la 80 Pero estamos antes de la 80 Son bastante más fáciles Pero no tío ¿Esto qué es? ¿Reforzados tío? Pero el Mercat Si está hablando un montón de gente ¿Queréis no decir gilipolleces tío? De mis espectadores Las personas que hablan ¿Queréis dejar a la gente Hacer lo que le salga de la polla? ¿A ti qué te importa Si hay un tío En su comedor Viéndome Y no quiere escribir en el chat El Mercat ¿A ti qué te importa? Solo digo Pues cállate coño Que nadie te ha preguntado Es que sois la polla tío Es que sois la polla ¿Por qué tenéis que criticar Todo tío? ¿Por qué ¿Por qué tú tienes que estar ahí? Yo estoy hablando Ergo Todo el mundo debería hablar No tío No tío ¿Por qué todo el mundo Tiene que estar hablando en el chat Y no puede estar un tío En su puto trabajo viendo? Tiene que hablar Para que tú estés contento Y además Que lo estabas diciendo Cuando estaba hablando Todo el puto mundo en el chat tío Dejad de preocuparos Por mis números Dejad de preocuparos Por mi chat Dejad de... Tío Comenta la partida Haz lo que quieras No te preocupes Por quién me está viendo Quién me está dejando de ver Coño Es que sois la polla tío Es que sois la polla Todos los putos días igual ¿Qué más te da a ti La gente que haya viendo? ¿Qué más te da Si la gente que está viendo No está comentando en el chat? ¿Qué más te da tío? ¿Por qué tienes que meterte Con los demás? Yo no tengo De fondo Mientras hago planos de electrónica Y tú quieres que El... 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 El hot task tío Se pare a hablar Porque tú estás hablando tío Es que joder tío Es que joder Es que no podéis tío No podéis No hacer la puntillita cabrones No podéis tío Es increíble tío Y que si más vivo Es con esto Que con el otro Que si no sé qué tío Dejad a la gente Que haga lo que quiera Coño Es bastante complicado tío Y sigo sin entender La... La lógica de esto tío No puedo cocinar Y escribir Perdón No te perdonamos ¿Por qué estás viendo el stream Y no estás escribiendo Por favor Tenemos un montón de pasta Eso sí Puedo comprar esto Si se me complican Los DDT Puedo pillar esto tío Pero claro Es que esto es un poco Desperdicio Solo en una torre Ronda 49 O sea Puedo hacerlo Lo necesito O no lo sé A ver la ronda 50 La ronda 50 Va a haber un bad Te has puesto un modo En permatrago Claro Porque este tira El permatrago tío Es que ponerle esto Ahora mismo a este Que se dispara tan rápido Pero aquí no hay DDT Ni nada tío Sigo sin entender La puta lógica de esto De verdad Sigo sin entender La lógica tío En la 40 había un zon Y en la 50 Hay globos de mil 82.000 Estamos en mitad de dinero Pero no paro de ganar pasta Tío Es muy raro tío Voy a pillar esto Porque tengo 22.000 extra Tío Y ahora esto está pegando Fuertísimo todo el rato Y tenemos una habilidad extra Mira como se baja un zon El cabronazo tú Tremendo Pues yo creo que hasta la ronda 60 Nos lo hacemos Buen combo Pero me quedo sin alquimista Que ha sido la clave La verdad La clave de todo esto Ha sido el alquimista Tío Y me quedo sin este combo ¿Qué hacemos? Es que los camos Tío Todavía no he hecho como es Es que no cuadra Tío No voy a pillar nada Hasta que necesitamos pillar algo Y cuando necesitamos pillar algo Lo primero que haré Será intentar subir de nivel La de 100 ¿Vale? 200 de culo ¿Visto? Es así bueno El Johnny parecía además Que estaba baiteando ¿Sabes? El Johnny Lo paso Sí, sí, sí Hazlo En el fondo Que no es por nada Simplemente para evitar Spam Cualquier link El bot lo quita Instantáneo Pero me ha hecho mucha gracia La situación ¿Sabes? ¿Desde cuándo hace ese barco tanto? A ver Este barco Chetado con el alquimista Hace mucho desde siempre Tío, pero me jode Que tiene Apenas haya subido de nivel Es duro Y las rondas Súper random Aún que me están Tilteando un montón ¿Por qué ahora tantos Tom Si llevábamos un montón De rondas de chill Ronda 59 Mejora tú No quiero gastar dinero Si no es necesario Ahora se viene lo chido ¿Qué es? ¿Un bat? ¿Qué es esto? Ah, un bat Vale, va a haber que subir a Etienne Seguramente Hasta el nivel 16 ¿Cuánto hará? Nada, yo creo que se lo hacen Nada, se lo hacen Se lo hacen Hostia, estos cabrones Ah, se lo hace Porque gracias a este Compa Ya está, tío Mira, fácil Fácil ¿Y el rango este, tío? ¿Cómo ha golpeado Y tan lejos? O sea, en la ronda 60 Tenemos bad Y solo 15 monos, tío Básicamente puedo usar Solo 3 monos Por fase, tío ¿Qué cojones, tú? Menos de 16 niveles, tío La fumada de esta odisea ¿Qué es? Vale, a ver Oh, Dios mío ¿Cómo dio este mapa, tú? No me jodas Uf Vale, a ver Tenemos solo 5.000 ¿Sigue siendo mitad de dinero? Ah, no Este es estándar Hasta la ronda 70 Esta vez Ok Vale Unetín aquí Bastante de chill Podemos poner un avión Reventando Y hasta los cerámicos Hasta los emplomados Iremos bien Creo Ahora la cuestión es ¿En qué? ¿Cuándo van a salir los emplomados? Igual puedo poner un sniper Para los emplomados, tío Igual sí, ¿no? ¿No tienes el por 2 de dinero? Si lo tengo Pero no lo estoy gastando aquí Porque perdería un poquito la gracia ¿Qué? No me he enterado ¿Qué ha pasado? Camuflados Tú Vale, a ver Joder Tío, vaya Vaya odisea Hijos de puta A ver A ver qué tal Es que Lo que Lo que realmente me jode Es que Tien No está subiendo de nivel Para nada, tío Se está tomando su tiempo ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Bien! Bien, sin miedo Ahora son todos emplomados Ah, vale Menos mal, tío Emplomados a saco, tú O sea, emplomados Camuflados a saco ¿Puedes con todos? Ni de coña Aquí se cuelan algunos ¿Cuántos? ¿Pierdo vidas? Pierdo muchas vidas, tío Aguantamos aquí A ver No me gusta Voy a pillar esto Y esto No me mola, eh Es que si ni siquiera El cabrón de Letién Pilla algo, tío Grande ahora, eh ¡Uy, qué bien! ¿Solo dos? Con el pechito Me los tanqueo Let's go Necesito el 3200 Fuerte, ¿no? ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Cabrón, fuerte! Vale Venga, lo que faltaba, tío Ya cerámicos, tú No, es demasiado, tío Ya cerámicos, cabrón A ver, así que tal Uf, se nota, eh Se nota, eh Pero ¿cuántos hay, tío? Vale, ya está, ya está Se nota, se nota Grandes Grandes Vale, a ver si podemos ahorrar, tío Por favor, tío No puedo, no puedo Estos son todos camos, tú ¡Ah, qué es esto! ¿Qué es esto, tío? ¿Cuántos se cuelan todos? ¡Oh, Dios mío, tío! ¡Ah, por qué! Es que los Creo que es el comienzo Lo peor, tío Vale, a ver Quiero ver un momento ¿Qué más hay? ¡Joder! Llego a saber que estaba esto Me habría pillado un dardero Aquí es pa'l barco 100% Y aquí es pa'l barco 100% ¿Qué podemos gastar aquí? Que no me perjudique Prueba un helicóptero Un helicóptero en este mapa no En el siguiente igual sí Pero en este no Igual el mago Hostia, igual el mago Para quitar camuflados es buena Miguel, muchas gracias Por ese Resulto 2007-Cost Tío, se agradece un montón No da, tío No da Es que no da Ya están ahí los camos, tío No puedo, no puedo El ninja Es que el ninja se va a comer Los camos con patatas, tío El truera también quita camos No, que va Joder, es que no tengo dinero, tío Un poquito más Un poquito más Quitao camos, tío Estoy quitando camos, creo Se han con unos pocos Pero Fíjate, tío Putísimo ninja de mierda Cabrón ¿Dónde está el editor de mapas? Es que nos permite hacer cosas como Las que se hacen en este mapa Ah, ya Que no te dejen elegir Sí, a que se vaya cambiando Y tal, ¿no? Ya, sí Ellos sí que lo tienen Y a ti no te lo dejan Mala suerte, ¿no? O sea, hay muchas cosas que O, por ejemplo Es que era lo que vi yo, tío Que no empiecen En un borde Los globos, tío Que salgan de aquí O cosas así También me habría gustado a mí Que pudieses elegir De dónde salen los mapas O de dónde se cuelan Joder, con los camos De los huevos, tío No puedo con todos No puedo, tío Es que son muchísimos camos Son todos putos camos Tenía que haberme pillado Para que se carguen Todos los putos camos, tío A ver Hay que pensar Otra opción Este funcionó muy bien, tío Pero Igual puedo Pillar Que detecte camos, tío Ya está Y a chuparla, tío Que detecte camos Me jode, pero bueno Y a chuparla, tío Joder Pero es que así se queda cortísimo Es que así se queda cortísimo, tío El druida del medio El druida del medio ¿Qué iba a hacer? Vale Esta vez en vez de sniper Vamos a ponerle el maguito Que queríamos poner al principio, tío 1500, eh Esto para los emplomados Que creo que salían antes, ¿no? Bien Pero claro Joder Por este lado sí Pero por el otro Se lo va a comer, tío Bueno Esto me aumenta el rango No es suficiente No es suficiente, tío Internet ha demostrado Que si les das buenas herramientas Se pueden hacer cosas maravillosas Sí, tío Yo lo sé Es muy buen editor, eh Gumo He visto editores De putísima mierda Comparados con el editor Que han sacado estos Pero sí que es verdad Que podrían haber puesto más cositas Yo confío en que vayan añadiendo Pero te digo que Para lo que hay por internet El editor que se han sacado Es muy bueno Vale Y todo esto sí o sí, tío Que era 1500 Esos son los camos, ¿verdad? Me cago en mi vida, tío Claro Los camos encima Son anti-magia, tú Por favor, tú Ay, Dios Vale Vamos a probar esto entonces Uy Reiniciar Putísimo de tiend, tío Ah, no puedo elegir Dónde poner el murito de fuego Bueno, lo voy a poner bien Y ahora esto Pero esto me da un poquito de miedo Pero bueno No lo hace mal el murito de fuego, ¿no? Pero claro 2800 vamos a poder ahorrar Con el murito de fuego No estoy muy seguro Dura cero segundos Dura cero segundos El murito de fuego, tú Si le te iniciese algo Por lo menos El muy hijo de puta Ahí Encima hay los Anti-magia, tío Los anti-magia, tío Vaya comienzo chungo, eh Siempre puedo usar el barco Pero es que no quiero usar el barco ahora, tío Esto es más barato Pero esto solo me vale en un lado, tío Esto solo me vale en un lado Y si pruebas y netien Pues entonces no vamos a detectar Camos en la vida, tío A ver Es que claro Al inicio necesito estos Sí o sí Sí o sí Y aún se queda corto, ¿sabes? Pero bueno Vale Necesito esto ya El centello ya Boom, centello Boom, centello Se cuelan, tío Pero mira He sobrevivido No te vale el Elite 5-2-0 Hombre, sí Nos ha jodido, claro El 5-2-0 Por supuesto Y el dios del sol También No me jodas, tío Vale, espérate, espérate A ver Ya está Vale, vale Me jodé las vidas, la verdad Igual pongo este ahora Uf, el maguito Qué bien lo ha hecho, tío Tío, ¿se te han escapado? ¿En serio? Se le han escapado, tío Aún con la mierda del fuego Hostia, tío Los comienzos de esto A ver Vamos a probar así Ni de coña, ¿no? Este no puede ni... Vamos, ni de coña, chaval Nah, ni de coña Ni de coña Demasiado pa' él Vale, ¿y si hago así? Vale Esto es muy buena torre, realmente Esto es la polla ¿De torre? Demasiado Demasiado aún así, tío Demasiado pa' ella sola Complicativo lo dice así Sí, sí Sobre todo el comienzo, tío Vale Vamos a probar otra cosa Vale Vale, simplemente Luego A ver qué tal Y A ver así Y a ti Ya Porque tienes que ir subiendo de nivel, compañera ¿Has probado el balcón en medio? ¿En general? Sí, claro Muchas veces, sí ¡Frenado! 2.800 Necesitamos, tío Qué buen plan ha sido este, tío Grandísimo Muy buena, ¿no? Vale Con estas tres torres podemos acabar Ahora las cuestiones ¿Por qué rama de este vamos? Asumo que por la de aquí abajo sería lo suyo ¡Uf! Vale Cuidado Oruka, muchas gracias por esa raid, tío Qué susto me he pegado Digo que ha sido ese ruido ¿Quién me está liando esto ahora? Vale Vale Tío, les cuesta Les cuesta una putísima Camuflados, tío Se están colando camuflados Se están colando todos los camuflados, tío No entiendo nada ¡Ay, Dios mío! ¡Uf! ¡Uf! Un poco a este Todos los camuflados, tío Putísimo de tien Pon el ninja donde tiene Y cuando los globos vayan al otro lado ¿Cuál es tu plan? Cuando los globos cambian de dirección ¿Qué plan tienes, compañero? Cuéntame, por favor Vale Ah, tenemos que buffar a este ninjita Para que haga cosas, tío No pasa nada No pasa nada Y ahorrar 23.000 sería Sería increíble Vale Es que god es este Te lo juro, tío Vale Lo primero que vamos a hacer Es ahorrar para este ¿Vale? Eso segurísimo Buenas tres torres hemos elegido ¿Cómo ande bien aquí? Vale Bastante bien Y tenemos 15 de escudo Así que Vale Y con esto Etienne podrá disparar A los camos Me faltan Me faltan ninjas, tío Deberían poder, ¿no? No, la poder, tío Y una mierda ¿En serio? Vale Sí que podían Este se encargaba Este se encargaba Del resto Grandes Grandes Vale Con esto deberíamos poder, tío Si sale un metálico ¿Cómo haces? ¿Cómo que cómo hago? Ya lo estoy haciendo Metálicos ya han salido Este se carga Los metálicos Uf, qué bueno Por Dios Vale, luego tenemos esto O esto Creo que voy a pillar esto 100% El ninja Lo de camufla Exacto Va a haber una Va a llegar a un punto En el que el ninja No pueda con todo Lo que tiene que hacer De camos, ¿eh? Pero bueno Así ahorramos 23.000, tío A ver si ahorramos 23.000 Que puede que sí, eh O sea Lo veo muy plausible Y lo mejor es que Este me va a estar Dando vidas, tío Y recuperamos Las vidas, tío Es muy importante eso 22.000 Lo pillamos, tío Lo pillamos Lo pillamos Venga Perros No, creo que voy a dejar El mono al lado Uf, qué bueno Por Dios Para ahora vamos a ahorrar Un poco Por si necesitamos Subir a ti en alguna Emergencia Emergencias de camuflado ¿Vale? Metálico y camuflado Que da igual Lo de camufla Y se lo cargan los demás Este no está aquí Para romper globos O sea Este ha roto 3.000 globos Mientras este Se ha cargado 15.000 Y este se ha cargado 27.000 Imagínate lo poco Que me preocupa Que este lo rompa Globos Oh, Dios No ha de camuflar Una mierda ¿Ves? Esta es a emergencia Me refería yo De estas emergencias Yo hablaba Vale Ya estaría Había que hacerlo Hiciste lo correcto ¿Ves lo que había? Gastar 7.000 en Etienne Me duele Realmente Pero ya está Ya está Ahí estamos También este Ahora me vale De bien poco Así que ahora Lo importante Será 35.000 ¿Vale? Y básicamente Con estos Deberíamos poder Con todo Da igual lo que venga O sea El B El VAT De la ronda 60 No debería ser Muy complicado Me está Me está Me mola La odisea Lo que no me gusta Es No saber Lo que viene Boom Ya está Vamos a pillar esto Porque nos sobra El dinero Hemos recuperado Lo puedo comprar Y es gratis ¿No? Bueno Gratis Pero todo lo demás Va a ir a subir a Etienne Ronda 40 Muy bien Vamos a poner hasta El inicio automático Es que esta torre Está rota Tío Entonces claro Tenemos dos pedazos De torres Ahora mismo En el campo Muy bastas Muy buena Strat Tío Me ha gustado Solo tres torres Es que es lo que os digo No podemos gastar Más torres Tío La fortaleza voladora No creo que sea necesaria Pero sí que la podríamos Fiar y olvidarnos Un poco de todo Especialmente Porque para gastarme 35.000 en este Igual ahorro 76.000 ¿No? Qué barata está Se me había olvidado eso Tío Míralo Y la pillamos En la ronda 45 ¿Hola? Ah vale Los ellis son difíciles De usar en esta odisea No Yo creo que para el último mapa Están bastante bien En el último mapa Finos Porque en el último mapa Solo hay una línea Y van a estar bien Y esto ya está pasado O sea Esto da igual lo que hagamos Ya no podemos perderlo O sea Con esta torre No podemos perderlo Igual me debería gastar Este también Porque es la torre más fuerte De las que tengo En el último mapa El último mapa Vamos a poner esta torre 100% La skin de tienes God La verdad que sí Vale Pillamos esto también Aunque sea tirar el dinero Es que es tirar el dinero Realmente Me duele un poquito Pero tenemos Dinero de sobra Siempre lo puedo vender En algún momento Puedo vender esto Y tener 30.000 Para subir a Etienne O lo que sea ¿Sabes? Pudiese poner monos En sus alas Hombre Eso sería un poco raro La verdad El I4XX O 5XX Te faltan frases ahí El I4XX ¿Qué? O el 5XX ¿Qué? Los casi todos Los mapas Monos Los últimos En los que me sobran 70.000 O 90.000 De dinero El barco 2.5X Y el Drida 1.5X Hombre sí Dos de las mejores Torres del juego Es una buena strat Claro Solo faltaba Que no lo fuera ¿Sabes? Es mejor Que compres el TD6 O tenerlo por Happy Mod No tengo ni putísima idea De lo que es el Happy Mod Pero si es algo pirata Siempre es mejor Que lo compres Nivel 16 Boom Ronda 54 Nah Muy mamados Nos están ni viendo Los blooms 40.000 Madre mía Es mucha pasta Por ronda Tío El balón El balón Td6 Está gratis O en Steam O en Steam ¿Verdad? Solo digo Solo digo El Amazon Prime Es gratis Suscríbanse Pero Amazon Prime No tiene eso Ah lo hice para el chat Suscríbanse gente Sobre todo Es como el otro día Es como el otro día Ayer estábamos viendo Charnado aquí Pero tenías que tener El Prime Ah lo dices porque Es gratis Ya pero La cuestión es Amazon Prime Eh Lo tienes Porque te mandan Paquetes a casa Es como Netflix Lo entiendo Pero No tanta gente Tiene Netflix Como la gente Que tiene Amazon Prime Al menos No tantos Adultos funcionales Pero si Es un poco lo mismo No es gratis Pero Con lo que cuesta Una suscripción Tu no podrías pagar El Amazon Prime Lo de funcionales Funcionales me refiero A que puedan valerse Por si mismos Vale A que Si los dejases solos No se morirían de hambre Por cierto El VAP El VAP no se ha llegado a ver ¿No? Ayer quería ver la peli Tengo Amazon Prime Pero no me deja También es verdad Que si erais de otro país No te dejaba ver la peli Como que si en tu país No estaba la peli De Sarnado No te dejaba Tío 150.000 De pasta De sobra Pero bueno Soy de España Pues entonces Te debería haber dejado Vale Gente bien Es el comienzo Tío Lo difícil de la odisea Va a ser siempre el comienzo ¿Vale? El plan es Aquí usar un avión Porque esta está La ronda 90 Tío Y aquí usar el helicóptero Tal vez O los barcos Y aquí ¿Qué vamos a usar? Es la cuestión Tenía que haberme dejado Un putísimo mono Lanzadardos Tío Igual aquí usamos El druida Empezamos Ronda 20 Con Con 6.000 250 Cuesta esto Vale Ahí vamos a tener que usar Seguramente El mago ¿Vale? El mago Para quitar camos Va a hacer falta 100% Lo que pasa es que este va a quitar camos Súper tarde el cabrón ¡No! ¿Qué he hecho? ¡Oh! ¡Ah! Espera Esto es por mejoras Vale, vale Cuidado Voy a poner aquí delante Y esto por aquí ¡Bum! Buenísimo, ¿no? Vale, a ver qué tal ha sido ¡Uf! No sé yo, eh No lo veo clarísimo esto Vamos a pillar Esto tal vez, tío No, se cuelan ya, tío Se cuelan en esta ya, tío Aguantamos una Pero la otra Sí, sí Si lo he entendido ¡Piratear! Es piratear Lo he entendido No hables de eso en mi chat Por favor Rubaban Te he entendido perfectamente Es mejor comprarse el juego Siempre que Antes que piratearlo Exacto Eh, a ver También podemos usar esto ahora Es que no entiendo Por qué has tenido Que especificar Lo que ibas a piratear Bastaba con que No nos lo dijeras, tío Tengo dos barcos Esto mejor para la siguiente Vale ¿Y si pongo esto? ¡Bum! ¡Joder! Es carísimo No creo que esto de Esto tiene mucho Pir, realmente Demasiado, tú Si llego a usar la habilidad De Tien Igual se lo podía haber pasado Pero no hay que funarlo, tío Pero no puedes entrar Al chat de alguien Y ponerte a hablar de piratería Alguien que vive Además de la industria De los videojuegos Tú Porque ahora Me ha costado menos dinero Estoy spameando habilidad Y estoy spameando aquí Para comprar, ¿vale? Porque sé que en algún momento Puedo hacerlo Tío, si llega a ponerse No, es demasiados Es demasiados, tío Vale ¿Cuántos camos hay aquí? Pocos, en realidad Igual no necesito Lo de los camos Ya Igual puedo hacer esto Directamente Por ahora Por poquísimo cabrón Nada, pero ahora es mucho Voy a darle rayitos, tío Ah, es muy lento Los rayitos son una puta mierda, tío Pero con esto Nueve mejoras A ver, nueve mejoras ¿Cuántas mejoras son en total? Mierda, me he salido Sin Etienne tampoco daba Por eso lo he puesto O sea, lo primero que he hecho Ha sido poner esto Con submarino he ido fino Pero es que ha ido fino el inicio El inicio ha ido fino con todos Por 700, chaval Sumergir, cabrón No, pero esto es lo mismo Que hemos hecho antes Básicamente No cambia nada Solo que no está Etienne Tú al primero Vale, vale Vamos a probar así Vamos a probar así Mira Vamos a hacer pum, pum, pum Pum Primero, ¿vale? Hacemos así Y colocamos esto Pum, pum, pum Te hemos pasado una mierda Este mapa si tuviese un mono lanzadardos Ya estaría ganado, la verdad Pero no he caído en eso Demasiado Ojo, eh Ojo, eh Ojo, eh Que aguanta, tío Si resiste está bien Voy a poner aquí al compa Pero que es esta ronda Por favor No se acaba, tú Si resiste está bien Porque, oh, Dios mío Y aquí está este puerco Nada, aquí se pierde De calle, vamos Vale, a ver Vamos a probar lo siguiente Ay, no me quedan más Creía que tenía uno más Tío ¿Qué podemos poner, tío? El sniper Tenía que ser Un putísimo Monodardero, tío Vale, vamos a probar así Aquí con el este A primero ha ido muy bien A ver, lo chungo es ahora A ver qué tal el murito de fuego Se cuelan bastantes, tío Se cuelan bastantes Se cuelan Es que se cuelan cerámicos, tío Es que hay putos cerámicos Si tengo Amazon Prime Me puedo suscribir gratis Si tienes Amazon Prime Te puedo suscribir gratis El rayo ¿Por qué nunca lo usas? Porque no sirve para nada Básicamente Vale, vamos a probar Con esto Es que esto es muy caro, tío 2.700 Y aquí estamos en modo mitad de dinero, ¿verdad? Ah, no es tándar Con esto Y con esto Joder, qué poco No puedo Sí, no tiene sentido esto Un momento Un momento Ahora miro el sub, gente Puré Puré De Rambután Muchas gracias por ese Prime Bienvenidísimo A la religión de los Magikars Puré Mierda Se cuelan Todos, tío Se cuelan Muchísimo Cabrón ¿Por qué teníamos que empezar En la ronda 20? Es que son desgraciados Eso cómo lo hago Tienes que Escribe exclamación Prime En el chat Y te pondrá Los pasos a seguir Vale ¿Y si directamente pongo esto? Boom Boom Magia guiada Encima Boom Así voy a ir A ver si esto puede con él Va por fuera Buah De hecho Espérate Espérate Vamos a ponerlo Más arriba Lo voy a colocar aquí Vale Y el fueguito este Lo voy a colocar Aquí Vale Vamos a colocar ahora Esto aquí Ojo eh Ojo el maguito Cabrón Míralo Míralo Vale El problema Sigue siendo ahora El El Moa Pero bueno Algo es Vale Ya ponemos esto Vale Y que Uff Quiero tirar La habilidad De Tien Por fa Tremendo Cabrón Qué bueno Tú Qué bueno Solo me quedan Cuatro mejoras Realmente Entonces Una Dos Tres Y cuatro No puedo poner más torres Tío O sea No me permiten poner más torres Es muy bestia Creo que voy a No es que esto vale ocho No Camuflados Tú Qué hacemos Tú Dieguito Muchas gracias Por ese Prime Bienvenidísimo Tío A la religión De los Magicars Joder Es que Si llego a tener Aquí Un Macaco Tío Normalito Nos lo reventábamos Tú Te puedo decir Un astrat Me puedes decir Un astrat Pero Tiene que ser Con los monos Que tengo yo Ahora mismo Que podamos hacer Un mago 3-2-0 No sé si Servirá El mago 3-2-0 Será alguna Palabra Que bloquearíamos En algún momento Como BTD O algo así GUMU Vale Vale Vamos a hacer Lo siguiente Si pongo este Aquí Luego voy a poder Poner el otro No creo ¿Verdad? Hostia Pero no se me devuelve Esto Tú Increíble Increíble Joder 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 Que desgraciados Vamos a probar Entonces Con esto Claro Ahora no travieso Tío Ahora no es Ni la mitad De fuerte Que antes ¿Sabes? Antes tenía Doble pasada Y ahora solo Tiene una Tío Pues estaba malísimo El cabrón Vale Pues tenemos Que ir así Tío Pero es una Putada Que ahora no Golpe desde Fuera Es una Putada Muy muy grande Un helicóptero 3-0 Que cero Un helicóptero 3-0 ¿Qué? Faltan Cosas Tío Tenéis que Hacer oraciones Completas Pon un Monomago 0-3-2 En medio Arriba Apenas puedas Luego el druida 3-0-0 O sea Lo que he hecho Y no El avión No puedo usarlo El avión Es para la última ronda Tienes que ver con ¿Con Prime? ¿Prime está bloqueado? Tienes cosméticos Es el juego De los balloons gratis No jodas Si enlazas la cuenta No sabía yo eso Es Prime Es raro eso Digo Prime ¿Por qué? Vale Vamos a aguantar aquí Y confiar en este Este mago Tío Pero Es doloroso esto Voy a aguantar Creo que le vamos A pillar el Fénix Aguantar 8000 No sé si es buen plan Pero bueno Ah no Pues sería Festividad Del 10 de noviembre Ah puede ser Ah sería Halloween Igual No sé por qué Vale vamos a aguantar Simplemente Por ahora No estoy pillando nada Porque estamos De chill Vale Que buenos tú Estos dos Chiquitos Vale Y en la siguiente Por fin este Va a empezar a detectar Camos Que va a venir bien Porque creo que Falta nada Para que vengan Fua tío Pero es que Este no le da Tiempo Este tiene que empezar A detectar Camos Y no lo está Haciendo 37000 Si pudiese ahorrar 37000 Ganábamos Porque hay mobs En la ronda 23 Porque Ninja Kiwi Se ha despertado Gracioso Nada Los mobs No son el problema El problema Ahora mismo Son los Camuflados No me preocupo Mucho Lo otro Linor Linor Ok Muchas gracias Tío Por la raid Bienvenidísimos Todos Gente Y no puedo comprar Nada más Porque es una mejora Dos y tres O sea No puedo comprar Nada más Son estas torres Y comprar esto Sería Mágico Se pueden colar Algunos Porque este También me da Vidas Porque no sé Si me da tiempo Acabar la Odisea Porque son Y 40 ya Oh shit Este ¿Qué pasa con Hiper? No sé ¿Le pasa algo? ¿Qué pasa con Hiper? Ahora me has asustado No entonces No puedo aguantar 37.000 Están empezando A quedarse Muy cortos 30.000 Tío No sé No sé por qué No juegan ya Pero se lo dirás tú Tío Como que no jugamos Jugamos hace nada No pasa nada Rubaba Solo no hables De piratería Ya está Fenis No quiero comprar El Fenis Si no es necesario Tío Que igual lo era Para esta ronda Sí Lo era Ay Dios Qué rabia Tío Tener que comprar El Fenis Es doloroso Ese por el otro lado Tío Hostia El cabrón De ti No quiere evolucionar Te lo juro Tío Qué rabia Me da Comprar barco pirata No puedo comprar Absolutamente nada más Gente Tenemos que ganar Con esta strat Dieguito Que no tengo que hacerte caso Que estoy jugando yo Hostia Bueno Vamos a gastar esto Uy Me he equivocado Me he equivocado De habilidad Vale Ahora sí que Podemos llegar A pillar esto Creo yo Yo hice con la misma strat Con esta No Si poderse se puede Pero quería Pillar esto Lo antes posible Vale Porque ahora va a hacer falta Usar Esto otra vez Necesito 37.000 Urgentísimos Tío ¡Bum! Se acabó Ganamos Tío A la verga Todo Se acabó Se acabó El Etienne No está jugando La verdad es que Etienne Me está tocando Un poco los huevos Me está tocando La molar Nada Es que ya hemos ganado Se acabó Se acabó Tampoco de eso Es el Druido 1-5-0 Sí Sí lo es Sí Sobre todo Además nos va a dar Para ahorrar este Que es la última Mejora que podemos hacer No, no, no voy a comprar El rayito Porque si compro el rayito Fijaos Fijaos el error Que sería comprar El rayito Ahora mismo Que solo me queda Una mejora Gente Facilita la odisea Está interesante La odisea Y me quedan Bastantes torres Y me quedan Bastantes torres Tío Ya está Es que Es que este Druido Es increíble Sí Encima hay doble pasada Solo queda un mapa Con doble pasada Así que Gastarlo aquí Está muy muy bien Pero es lo que os digo Tío Llegas a entrar En este mapa Con el lanzadardos 5-0-2 Y Cero problemas O sea Te machacas Todo esto Facilísimo Están explotando Aquí cerámicos Solo se escuchan Es que fíjate Que este ahora No está ni jugando Este lleva varias rondas Sin jugar Vale Boom Se acabó Tío Ganamos Torre ¿Dices que es la más floja Actualmente? No sé Todas las torres Tienen una rama buena Madre mía Y acero Que nos hemos quedado Acero Que nos hemos dejado Lo bueno es que este Ya detecta camos Aunque ya le daba Un poco igual Pero bueno Yo para que estoy Sacando dinero Si ya no puedo Gastar absolutamente Nada más Aunque quisiera Tío Qué difícil Hasta ahora Hoy es el día De One Piece Desi Hoy jugamos Estamos en directo Hasta las 9 Y a las 9 Me voy a kick A ver One Piece De forma totalmente legal ¿Sabes? Me voy a kick Simplemente porque Kick es increíble No porque si me banean Se cuenta me la sude ¿Sabes? 100% legal todo Oh, el pin del celeste Es una fresita Me dijiste, ¿no? No, no creo que me dé tiempo A hacer la odisea Dará tiempo a este mapa Y igual a empezar uno más Sí, la fresita con alas Tío Buah, celeste Qué juegardo, tío Ojalá saquen otro Buah Hasta la ronda 80 En verdad No sé qué más habrá Me quedan dos mapas Las esquís de los Balus Y Moab Se compran en la En la tienda de trofeos Este mapa Esta odisea Me está dando Ansiedad A chat No es mod Es beat Yo voy a salvarla Que llevo todo el día fatal Vale, sí, tío Nos vemos mañana Chao Descansa Que mañana hay viaje Si vendes Podrías poner otra tropa No, no, no No se puede Tenemos ya todas las mejoras O sea, si vendo algo Se queda vendido Los Balus son chiquitos Porque nos hemos puesto A jugar el El boss Y Básicamente Pues Se ha quedado así Ah, lo bueno es que Tenemos dos habilidades Bueno, la de Tiene está a nivel 10 No sé si hará mucho Pero tenemos dos habilidades Para usar Incluido tres Esta como Ultimísimo recurso Porque has empezado A las dos Y no a las cuatro Yo siempre empiezo A las dos Pero Tu rollo Si que es verdad Que ahora como en España Hemos cambiado de hora En algún país Puede ser Una hora antes O después No sé cómo funciona Una hora después Supongo En algún país Pero vamos Y empiezo siempre A la misma hora En España El trailer del canal Pone las cuatro Sí, bueno El trailer de hace No sé cuántos años Del canal Pone las cuatro A esa hora Estamos en directo Eso es verdad Siempre Tío, mira todo lo que hemos ahorrado En 50 rondas Qué cojones Claro Y ni siquiera puedo subir A Etienne, tío Qué rabia Pues que Etienne No va a subir de nivel El cabrón Este es el último mapa Que hacemos Y ya otro día Haremos más Pero bueno Debería Yo confío En que esté ya Tío Que no tengamos Que hacer nada Yo me voy Intentando mandar un mensaje Para decirte algo Y pone Que no cumple Los ajustes de moderación Pues cambia la forma No te puedo decir más No sé por qué No lo cumple Le ha pasado lo mismo A Gumbo Si es algo De Halloween Está bloqueado No sé por qué ¿Puedo subir a Etienne? No, no No puedo hacer nada más Halloween ¿Y con dos S? Pues no sé, tío No sé, gente Twitch a veces Se toma cosas Como lo que no son ¿Sabes? No sé, no sé Es que ni siquiera me sale Porque no se puede Y si te lo pongo en inglés Yo qué sé, tío No lo sé No lo sé Como no sé Lo que estás poniendo No te puedo decir Tío Que ama Aún 20 rondas Por Dios Qué pesadilla Pero es que igual Una palabra suelta No la detecta Pero en una frase Sí, ¿sabes? Es un poco raro Un poco raro Tío, se ha vuelto A cargar Pues se lo cargarán, tío Vale Me estaba dando miedo Ahora vendría bien El mod de la velocidad La verdad es que sí Porque no podemos Hacer mucho más En código binario En código binario Seguro que así lo entiendo Para la perfección No, pero si es una palabra Que detecta Creo que da igual El idioma Creo que Twitch Cuenta con eso Sí, Radu Si no pone nada El mensaje se ve Uf, tío Y aún quedan rondas No me da tiempo Ni acabar este mapa Quiero ver Qué pasa a partir De la ronda 70 También es verdad Que no hemos visto Muy bien Lo que pasa Antes de la ronda 70 Porque teníamos strats Muy tochas Qué palabra es Que no se sabe No se sabe En Halloween, gente Tenemos especialito Tengo muchas ganas De jugar VR Aquí Otra vez Hace mucho que no jugamos VR Pero es que las Las quest 2, tío Me matan Me matan, tío Las 3 Se nota muchísimo La diferencia Que ya va a ingirir Usted de cena, señor Seguramente una pizzica Aviso de One Piece Aviso, aviso Julio Que lo veremos ¿Acabábamos hoy World Cake? ¿Puede ser? No Era la semana que viene ¿Verdad? Es verdad ¿Ahora cuándo sacan Quest 4? Hombre, acaban de sacar Las 3 No creo Pero tengo muchas ganas De jugarme aquí Al Half-Life Alyx Con vosotros, tío Creo que yo Y es que todos los domingos Ceno pizzica Que me la hace Maika Wedding cakey Hasta la polla estoy De World Cake Te lo juro, tío Es que Es que es tan largo, tío Y pasa tan poca cosa A partir de O sea, hasta la boda Me mola A partir de la boda, tío Que es una persecución, tío Me pone de los nervios Y me jode Porque la semana que viene Estuvimos viendo Vemos siempre 3 capítulos Pues, tío Ver 3 capítulos Que sabes En los que no va a pasar nada Tío, es como Yo ya lo siento, gente En los que estáis viendo Pero es que no va a pasar nada Al menos en estos capítulos Sí que va a pasar algo, gente Los 3 que he tocado hoy Sí que van a pasar Después se pone muy bueno Discrepo Wano es otra basura Después de Wano Se pone muy bueno Eso sí que te lo puedo asegurar La saga que va Después de Wano Es una putísima pasada Wano es una mierda Wano da Muchísima pereza, tío Me va a gastar esto Porque me están dando miedo, tío Es que a este ritmo No me da tiempo A terminar el mapa, tío No digo Wano La saga de antes de Wano Sí que está guapa La del Reverie Está muy, muy guapa De mis favoritas Posiblemente ¿Cuándo pasa la serie de español? No creo que eso pase Compa Creo que este Sí que le hace daño Ah, no Solo al nivel 20, creo Mierda ¿Qué bien esta tiene? El hijo de puta Está al 14, tú Estamos luchando Contra Bats Y el cabronazo De Leti Está al 14, tío Qué feo Qué feo, tío Doblaje de español De One Piece Mejor que Dragon Ball El doblaje de español El doblaje de One Piece Es bueno La traducción es una mierda Pero el doblaje Realmente es muy bueno Braxelette Braxelette ¿Qué es? Ah, vale Ah, los vídeos De desbloquear Logros secretos Buenos esos ¿Ya viste el One Piece Life Action? Hombre, el One Piece Life Action Lo llevaba al día Me tienes enganchado Tu canal secundario Tío, es que tengo Toda la intriga De qué cojones Este está bloqueando El bot Me mola que un sub Tengas acento Tío, eso es súper racista Te lo juro Es como Como es morenito Le vamos a poner Acento árabe Y vamos a hacer Que haga expresiones Como por alá Y es como Pero ¿Qué se fumó El cabronazo Que tradujo eso, tío? Es muy fuerte Se puede mirar El que No, no A mí me gusta One Piece en castellano Pero la traducción Es una mierda O sea, la traducción Me duele muchísimo El que dobla El que dobla A Luffy me encanta La que dobla A Nami me encanta Lo de la palabra Es que no creo Que sea cosa mía Pero bueno El que dobla Zoro me gusta más Que el que dobla Zoro en japonés Pero La traducción, tío Galleta, galleta Metralleta Chat ¿Sabes? Galleta, galleta Metralleta, tío Hostias ¿Me muero aquí? Nada No se cuelan No se cuelan Porque está este compa aquí Con dos millones de pops En la ronda 77 Increíble En la ronda 77 Dos millones de pops ¿Qué cojones, tío? ¿Conoces Ghost Stories? ¿Su doblaje en inglés? Ni idea Imagina morir en la ronda 80 Gasto un continuo Bueno, es que en verdad Me da igual gastar un continuo aquí No puedo hacer nada Si pierdo Intentar gastar las habilidades Sabiamente En una ova De One Piece Hay una Masoca Puede ser, sí Puede ser, sí Todavía se fuma porretes Cuando se inventa historias Para One Piece Lo he gastado Porque como se recarga enseguida Me da un poco igual, vale Claro, ya está recargado A mí la versión de One Piece Me gustó mucho Sigo viéndolo un poquito cutre En algunas escenas Algunos disfraces de Gyojin Sobre todo Pero Me gustó mucho Como lo hicieron Eso lo Hice un hilo Bastante guapo En Twitter Explicando lo que me parecía Yo soy muy fan de One Piece Gente Yo llevo viendo One Piece Al día Desde hace 16 años Al día No te os imaginad Pero ¿Qué cojones, tío? 5 bats De chill, ¿no? 5 bats Menos mal Que tengo buenas habilidades aquí Porque si no Esto sí que no se pasaba Y necesito otra más, ¿eh? Por favor, carga ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Qué es esta odisea, tú? 2.700.000 pops Y 1.200.000 pops Hasta la ronda 80 ¿Te has visto las películas? Sí, pero las películas de One Piece Son una mierda Ahora, gente Nos quedan 10 monos Y 2 Podemos gastar 5 monos Por cada Por cada fase ¿Qué nos falta, tío? Está muy bien 5 monos Sobre todo para el comienzo, tío Y aquí que no hay límite de dinero Nos van a venir muy Pero que muy Bien Sí, sí Ninja Kiwi Se ha tomado algo gordo aquí Entonces, gente No me da tiempo ahora Pero quiero ver un momento El mapa Y lo que tenemos Y cómo empieza, ¿no? Porque empezamos con pasta 10.000, tío Aquí puedo poner directamente Este barco Y seguramente Acabamos poniendo esto 1, 2 Y los snipers Porque me los quito de encima Y poco más La ronda 90 Que será Va a ser loco Pero tú del manga Vas al día Quiero decir ¿Has leído el más actual? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Está loquísimo El manga ahora mismo Es una locura O sea, es que Lo que mejor Que le ha podido pasar A One Piece Es salir del putísimo Wano Y, o sea, fue Mi interés en One Piece En Wano Post Wano Boom A tope otra vez O sea, lo que está pasando Ahora es tan loco El putísimo Oda Es un genio Es un genio Ya está, tío La de Stampede Puede librarse No, tío La de Stampede Es fanservice Detrás de otro El final de Stampede Yo lo estaba viendo Con todos los personajes Juntos, tío Con Love De pronto por ahí Boa, Hancock Smoker Todos juntos Atacando a la vida Y es como Pero, ¿qué está pasando, tío? ¿Qué es esta mierda? Es toda la fumada El Stampede No, no se libra ni una peli Son todas una mierda, tío Lo siento Lo siento No, es que no Es que son horribles Pues, gente Lo dejamos por aquí Mañana Mañana no hay stream Mañana me voy a Madrid ¿Vale? De viaje A probar cosas, gente Cosas secretas Ya saben Y vamos a ir Ahora a Kik ¿Vale? A ver Pues eso Tres capítulos de World Cake Nos quedan seis capítulos De World Cake Para acabar O sea, vamos a ver tres Y El martes Si que habrá stream Especial Halloween Igual acabaremos Esto lo tengo que acabar Off stream Qué asco Qué rabia Qué asco Lo tengo que acabar Off stream, tío Lo siento, chat Qué rabia, tío Porque teníamos muy bien La estrategia ya montada Creo, ¿sabes? Pero es una putada Y Claro, porque el martes Igual el martes Aún dura la odisea Ya veremos, tío A ver si lo puedo acabar El martes Ya veremos Y El viernes capítulo uno De Fortnite Sí, sí Están cositas Tenemos retos preparados Para Para el Mario Wonder O sea, hay cositas Hay cositas La semana que viene ¿Sabes? Y Entonces, gente Id Ahí a Kik Los que queráis ver One Piece Los que no Nos vemos el martes O el lunes Si me seguís en Instagram Y Poco más, gente Gracias a todos por pasaros Os quiero muchísimo Y Nos vemos El martes Excepto los que nos vemos ahora, gente Chao Bueno, vamos a dejar una raid, ¿no? Por lo menos Ya que nos vamos A Kik Dejamos una raid A Mira, os dejo con Márquez, ¿vale? Que está jugando al Dredd Y le decís que no me puedo quedar Y listo Vale, gente Muchas gracias a todos por pasaros Nos vemos Chao, chao Chao, chao Dadle amor a Márquez Que es un crack Mmm Ah Chao 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 Chao